Díaz la mi amor reaccionada, 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 reaccionada. Hay algo que te pasa. Busca ayuda, Leida, busca ayuda, por favor. Llama a la gente, a los vecinos, a la familia. Viste, viste, te lo dije, la estamos presionando demasiado. Miren lo que paró todo esto, chica. Nada, no le des ahora. Ella está muy malita, Dios mío. Dios mío, por favor, reaccionada, mi amor. Marcelito, amor, responde, por Dios, por Dios, responde. Te lo dije, te lo dije que iba a pasar algo. ¿Qué pasó? Bueno, bueno, que estábamos conversando y se nos desvaneció eso. ¿Cómo? Se desmayó así nada más. Ya, mi amor, ya. Dios mío de misericordia. ¿Qué está volviendo? ¿Qué está volviendo? Vamos a llevarla al ambulantismo. Busca, busca, busca por ahí, busca algo, alcohol. Cuando haciéramos alcohol, alcohol. Mamita, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo, mi vida, la cabeza? ¿Tienes déficit? No, 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 no te vayas a levantar, chiste. Tú estás débil, mi amor. Mira cómo tiene la manita oflada. Ya, quédate tranquila. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien, papá, quédate tranquilo. Seguramente fue un baído por la falta de comida. ¿Un baído? ¿Qué baído? ¿Qué baído? Mira, se te fueron las piernas, el color de la cara, todo. Esta muchacha y su dieta loca. No, pero bueno, Alberto. Papá, por favor, estoy bien, de verdad, estoy bien. Ya, ya. Sí, mi amor, sí, está tranquila. Sí, mamita, sí, ya está bien, ya está bien. Ya está bien el corazón. Mamita, en serio, yo no me siento mal. Pero la gente no anda desmayándose por ahí por nada. No, no, mi amor, usted se pone a descansar, a reponerse. Y bueno, si te llegas a sentir mal otra vez, pegás un grito y nos llamas, ¿sí? Tremendo susto que nos diste, muchachita. Menos mal que reaccionaste. Y ni tus tías ni tu prima, bueno, se levantaron. Fui así. Bueno, y te vas olvidando de eso de mañana. No vas a ir a ningún entrenamiento con Silvia, no, señor. No, 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 no. Usted tiene que acostar a descansar y estar bien. Ay, mami. Mami, nada, hija, tiene que ser así. Usted descansa, mañana vamos a ir al médico para que te examine, ¿oíste? Ay, no, mamá. Claro que sí, hija. No proteste, usted, su asunto es descansar. Mi amor, ay, discúlpame, hija. Discúlpame si fui muy dura contigo cuando te hablé antes, pero... Tú sabes que en esta casa las cosas se hacen bien, derechito y con el librito. Y en ese librito en ningún lado dice eso del tal David. Ven, ven, ven. Mira que voy a confiar en ti. Voy a dejar esto y esto. Esto para que lo leas y esto para que no lo uses. Puedo confiar en ti, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Mamita. ¿Cómo? Ni que cumpla 18, 30 o 50. Yo siempre voy a ser la niñita de tu casa, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Mañana no tengo clases. Tengo que ir al médico. Espera otro mensajito que no tengo salto. Ay, ¿será que tus campanas no me van a dejar dormir? Claro, el mismo David, el que me hizo escuchar el campanario Bueno, después de que terminó la fiesta Él se presentó aquí con el celular, con unas flores y con el boletín Y ahí fue donde se armó el rollo Chacán, es que yo te lo dije, te lo dije, Graciela Te lo dije o no te lo dije Te dije que David no se iba a fumar así tan fácil Y por eso fue que tú te desmayaste, tal Bueno, yo no sé, de pronto fue por la emoción de verlo O por el rollo que mermó mi mamá por las malas notas Ay, pero yo te juro que cuando lo vi me emocioné tanto Mira, Gracielita, tú estás segura que no quieres un juguito, mi amor Yo te iba muy jipata Ay, qué jugo ni qué jugo Tú no ves que yo tengo que ir en ayunas al médico Bueno, en fin, en fin, ¿qué fue lo que pasó con tu David? Bueno, mi mamá le armó un zafarrancho y lo votó Y lo peor no fue eso, sino que él me mandó un mensaje de texto por el celular Bueno, para citarme en el liceo hoy Y mi mamá lo leyó No, y entonces mi mamá me volvió a descargar y ahí fue cuando me dio el yello Chacán, pero que cumpleaños tuyo, Graciela Bueno, primero él estuviera en el liceo Campanario Después que se desmaye y ahora que tiene que ir al médico Chama Bueno, la verdad que la idea tiene razón, ¿sabes? Tú más que jipata te ves así como verde No sé, debe ser el suéter No, no es ningún suéter Ay, prima, no sé que tú tienes algo bravo Aló, ¿quién es? Bernarda Espinosa, hijo, su mamá que tanto lo quiere Mi amor, ¿cuántas veces te he dicho que si te vas a quedar a dormir en casa de tu novia llames? Ni tu papá ni yo hemos pegado un ojo Y Esteban se fue hecho una fiera Hola, vieja dorada Menos mal que me llamaste porque ya se me hace tardísimo Voy a irme a trabajar Me he visto y en lo que me desocupo el paso por ella para comérmela de eso Chao ¿Quién era, mi amor? Nada, mi mamá como un rollo ahí que ¿por qué no la llamé? Ay, por cierto, mi amor, ya que nombras a tu mamá Yo creo que sería conveniente que cuadraramos una cenita con ella Digo, para cuadrar la fiesta para el matrimonio ¿No crees tú, cariño? David Mi amor, ¿no crees tú? David David ¿Pero quién me mandó a enamorarme a mí de un loco de carretera? ¿Pero qué le pasó a este carro? ¿Qué le hiciste, David? Yo Yo no le hice nada ni que estuviera de mente ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ajá Mire, mi estimado Víctor Eso es un farol rojo Ajá Es que eso yo lo sé ¿Pero cómo ocurrió? Bueno, normalmente ocurre por el impacto contundente de un objeto Cuya masa se desplaza en sentido opuesto a la dirección del vino David, déjate de payasaje y dime qué pasó Ya cae La metieron en una pedra ¿Tú sabías que este carro estaba vendido? No lo sabía Pero lo que sí sé Es que hoy, papá El amor es de color morena criolla Y aunque la rasparon hasta en platilina Eso es lo más bello que tuviera en tu vida David, ahora estoy en el médico No te preocupes, loquito, que no es nada grave Su muchacha está bastante anémica Pero no se pronuncia el arma Es cuestión de cambiarle la dieta Y someterla a un régimen rico en vitaminas y minerales Y hasta parece que me van a mandar a comer rico De aquí vamos al liceo Nos vemos ahí Y también hierro inyectado Para que se recupere más rápido Sin inyecciones Dijo inyecciones, doctor A mí no me van a inyectar nada Tranquila Que es una punzadita y ya está No, punzadita lo que sea No, no Yo le tengo un pánico a las agujas Mi amor Te tiene que hacer lo que diga el doctor Claro Recuerda que es por tu bien Bueno, bueno De todas maneras Lo importante es que haga el régimen al pie de la letra Y nada de adelgazar ¿Cómo? Mire, señora Estas muchachas En cuanto se enamoran Enseguida empiezan a inventar dietas para verse mejor Verse en forma ¿Yo? No sé cómo vas a hacer Pero tú me reparas ese faro ya mismo El cliente quiere su carro Hoy ¿Qué pasó, Miliceti? ¿Y entonces? No me vas a escribir No, ¿y se puede saber qué tienes tú? ¿Tú no me estás escuchando? Sí te oí, Víctor Sí te oí Que el cliente va a poner su faro hoy mismo No Tú no me vas a cortar con esa tijera de cartón Tú mismo en persona vas a ir a reparar el faro que trajiste partido Ajá Ahí está Sí, me quedé un poco otra vez ¿Viste? ¿Viste? Que su pana sigue aquí siendo un galán ¿Y qué estás buscando? Allá es este carro que me tengo que ir ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llaves? ¿Qué llaves? ¿Qué llaves? ¿Qué llaves? Un norísimo, un hombre que te lo traje ¡Oh, qué va, David! Tengo que enseñarle ese carro a un cliente de Santa Mónica ¡Mano! Víctor Me vas a fregar así Tú eres el que me quiere fregar a mí Destruyendo todos los carros del concesionario ¡No, le hicimos un incidente, Víctor! ¡Ve acá! ¿La bolsa? Hola, vida Es que la única bolsa va a hacer yo si te doy la llave ¡Shh! ¡No, nunca! Déjame ¡Tá! ¡Tá! ¡Mira! Te lo prometo En una hora cuando tiene su carro lavado Y pulió aquí No le va a pasar nada Pero mira, David David, por favor ¿Sabes que me vas a botar el trabajo? Dale ¡David! Si no se me echa un telefonazo Ya, vale David, por favor ¡David! Mira Más te vale que me traigas ese carro Mira, más te vale Porque soy capaz de llamar a la policía ¡Hijí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!